No, 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 no. Hay un grupo de muchachos jóvenes, ya ellos comenzaron, ya tienen como un mes, están luchando, pero entonces ya venen, buscaron a ella veneno, para que lo asesoren, inclusive un homenaje le hicieron ellos grandísimo a ella veneno, claro, ya veneno está vivo. Mira, y la gente, no, no. Ellos bajan a Santiago, vamos a ver si subimos, solo estoy diciendo que vamos aquí, te vamos a llevar, si para que puedan los nuevos luchadores. No, y los broncos, ¿de quién? No, claro. Yo les voy a decir, ¿cuántos broncos hay? No, no, no. Hay dos broncos, dos honores. Hay un hijo de caballero negro, que es de los nuevos, el jefe de los rudos es el hijo del príncipe Sabú, ¿te acuerdas de Sabú? Claro. Sí. ¿A mí no van a venir a Santiago ya y a Puerto Plata? Yo no sé todavía a Puerto Plata, pero a Santiago sí vi que ya veneno estaban hablando. Claro, porque ellos ya veneno era el asesor. Sí. Sí. Y entonces, un hijo de vampiro Cabo es el narrador. Sí, sí. Muchachos, eso está buenísimo. ¿Entendés? Sí. Vayan ahí y allá a la esquina, ahí a la izquierda, ahí mismo hay uno. A la derecha. A la derecha, a la derecha. Sí. Sí. ¿En la otra esquina? Sí. Dímelo María, ¿cómo te vas? Sí. ¿Y por allá? No. Ah, bueno, sí, no, no. Aquí haciendo esquina, mi peor. A ver. ¿Por qué? Marielito, aquí en conferencia. Hay que ver. Ellos no se sabe que hay que comer más comida cuando van a verla. Este no me invitan a verla a mí, Marielito. ¿Y con qué partido tú estás? ¿RM? Sí. Pero tú no estabas aquí con el Nuevo Estrella. Sí. Y negro es de Danilo. Este negro es de Danilita. Este es lindo. ¿Es negro Santana que se llama? El Nuevo Estrella. 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 Ah, ¿ustedes están aliados entonces? Están aliados. Están aliados. El Nuevo Estrella. El Nuevo Estrella. Sí, sí. Va a la baña. ¿Está bueno? Va a la baña. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Dale de ahí. No, no, pues tiene esto. Claro. Ah, vuelve, vuelve y dale. Sí. Yo pensaba que estaban hablando y que... 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 que...